Este poema que voy a leer ahora lo escribí viviendo los últimos días en el molino. El molino En este punto donde estaba, donde empecé a contar, en todas direcciones, he encontrado mi centro y viví mis miedos. El mareo me paralizó, sentí mi cuerpo envenenado y, sin embargo, mi alma, a pesar de todas las cargas terrenales, voló hasta el cielo. Buenos Aires El cielo porteño florecido de estrellas sobre la penumbra de los parques. Palermo Milongas, rezongonas y pedetas coquetas. Callecitas de mi barrio Lanchas que doblan la esquina de un río de juguetes. La vuelta de rochas Alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el dito de agua de un arroyo, caballero. El maldonado Chaquetillas encendidas de colores Ruido de la multitud Finales, cabeza a cabeza Levisamos Noches perforadas de luces Que dan envidia a bronca Calle corriente Y el tango El viejo tango estremecido de fe Buenos Aires Mi Buenos Aires, querido Mi Buenos Aires, querido Guardo, yo te vuelvo a ver La vuelta de rocha La vuelta de rocha